No será él, ¿no? El día de hoy está cerrado antes de ver el día de hoy Bueno, voy a ser sincero, esto es un vídeo totalmente improvisado y no sé qué cojones va a salir Mañana Roma Gallardo hace unas charlas en Madrid He comprado un par de entradas y me voy a disfrazar, no sé de qué manera, para que él no me reconozca Y al final del show, pues, liárselo un poco, no sé qué voy a hacer Así que nada, voy para Madrid y que fluya, a ver qué sale La casita o camiseta larga para que no se me vean los tatuajes porque este, si no, judor, muy César Blu, ¿eh? Esta es Vamos a probar esto Sí, la aprueba, ya tomo por ti Pero vas a probar aquí en medio Perdón Ay, pequeño Ahorrarse la cola Los demás esperanlo, los peringados Huele a sudor Huele a esto Te has cogido la primera de la fila No soy yo Esto de que no me valga, se puede cambiar Lo puedo usar y mañana cambiarlo ¿Pero probar? Sí, sí, sí Sí, sí, sí No sé si puedes probarlo y después... Vale, puedes probarlo ¿Conoces a un chaval que hace cosas en internet que se llama Roma Gallardo? Joder, digo, yo es que la he escuchado muchas veces y hay muchas cosas que dice que son verdad, pero la puta realidad, ¿eh? Aunque luego no tenga ni puta idea, es lo que dice Estamos buscando una tienda de pelucas o barbas o algo por el estilo que pueda dar el pego, no sé si tú conoces... Esta me la llevo A ver, ¿cómo? Gira Da el pego, ¿no? A ver, me voy a coger esto ¿Tú crees que parece real o no? Ay, sí Pero parece real O sea, tú si me ves así por la calle... Cuele... No, no cuela, ¿no? Pero vamos a conseguir que cuele, me cago en la puta Y si no, pues tampoco pasa nada Oye, si me conoce y de repente sale todo mal Habrá merecido la pena solo porque no sepa que voy a ir a verlo Esto es más real, ¿eh? Yo creo que esto es más real A ver, que es algo más real, pero yo qué sé Está más original que la otra Parece más, ¿no? Sí A ver, que el pelo no es tan chumbo O sea, pero esto si se pone todo bien de puta madre y tal Se nota mucho, ¿no? ¿O qué? Se nota... No se nota Yo creo que puede colar, tío Y además, que está nada medio oscuro, tal A ver, si pasamos el control, yo creo que está todo hecho Faltan unas gafas, tío Vamos a comprar unas gafas Se me hagan las regoles y te dejamos una sin evaluación Y luego me las bajas Estás estupendo, vamos Perfecto Cuestión de una hora, hora y media Os lo agradezco muchísimo Luego nos vemos De verdad, gracias A lo mejor eso te cambia tanto la cara como para que la barba no te haga falta Es que la barba es muy no... Es que tú quieras, tío Para pasar, me voy a quitar la barba Estoy muy nervioso Mucha gente Y ya me están mirando raro Es que se me nota mucho Estamos en todo el puto medio Vamos ahí al fondo Vamos allá al fondo Vamos más para allá Dios, que me está mirando toda la puta fila Es que me han conocido O sea, tú intentas no Está toda la puta fila, da la vuelta Yo creo que lo complicado es pasar el acceso Una vez pasemos dentro Ya nos mimetizamos En el entorno Pero es que te he visto y ahora Te vivo desde Atenas ¿Desde Atenas? ¿Has visto el grabando? Más que nada porque he visto el grabando ¿Te han pillado entonces? Con la voz Hola, buenas Hola, chico Hola, chico Hola, chico Hola, chico Es que somos unos gilipollas Somos unos desgraciados Pero teníamos que hacerlo No podíamos estar ahí con toda la cola Es que no hay nadie ya Vamos tarde, hijo de puta Mira, no somos los últimos Espera, tío, que está en la puerta La tenis está en la puerta No será él, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a esperar Está en la puta puerta, tío Vamos a esperar A que empiece O sea, ahora mismo Si voy, me reconoce Asomate y grabarlo Asomate y grabarlo No, creo que esa vacía es importante ¡Tac, tac, 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 tac ¡Aplauso! A ella Está justo en la puerta, tío Es que está justo Espera que empiece Porque una vez que empiece Ya nos sentamos discretamente y fuera Que no, que no Vamos a tener que pasar por delante Pasa tú y yo Y nos sentamos fechando los pies Y si no, la lías, ¿eh? Se mueren tres Lo que tienes que hacer Porque tienes nervios Ves un momento aquí abajo No sé, yo creo que no. ¿Esto ya está encendido? ¿Tienes que tu cuerpo tiembla? Toma. Toma. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Soy Juanjo. Y tienes toda la razón. Por ejemplo, a mi me hace feliz hacer casa. Entonces, siempre hay que aprovechar esos pequeños momentos. Y nada, que te respeto muchísimo. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. ¿Estás feliz de hacer caca? Caca. 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 Sí, sí. ¿Estás feliz de hacer caca? Bueno, me da satisfacción. ¿Quién es el twist? No, ya creo. ¿Alguien quiere el twist? Una seotipa. ¿Eh? ¿Quieres? Se lo iba a dar al de la barda, pero se va a hacer mucha caca encima. Eres un cabrón. No sabía que venías, tío. Es tiparraco. ¿Y parraquito? Oye, tío. ¿Cuál la mejor sorpresa que me podría dar alguien, que estuvieras allí, tío, en el público? Vaya a ver aquí de sorpresa tío, a mi es la hostia que lo sepa